¿Qué es la Saftarot? ¿Qué es la Saftarot? Queridos amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Hacíamos referencia acerca de estas tres semanas en particular, en donde el tema de la Saftarot asume una identidad con el tiempo que transcurre. Desde el Shabbat pasado, las Saftarot tienen que ver con Ben-Ametzarim, con el tiempo de las angustias, las estrechez, los tiempos de la destrucción. Kelata de Pura Anuta, las tres Saftarot de destrucción. Hacer comienzo de la Saftarot, de este segundo Shabbat de las tres semanas, el profeta Irmiyahu, Jeremías, declara en el nombre de Hashem. ¿Qué han encontrado de malo en mí? Dice Dios, vuestros antepasados, que se han distanciado de mí. ¿Y por qué han seguido la vanidad? Y se hicieron ellos mismos vanos, yendo detrás de los ídolos. El Todopoderoso expresa asombro, por así decirlo, por el hecho de que Ben-Israel lo rechazaron en favor de dioses, comillas, impotentes, adorados por los paganos. ¿Cómo podríamos explicar las dos expresiones de este versículo? Bay-Elejú, Ahare a Ebel, y fueron detrás de la vanidad. Bay-Ev y Ehevalu, y se hicieron vanos. ¿Qué quiere decir el profeta cuando dice que Ben-Israel se volvieron vanos? Algo así como inútiles. El Metsudat David, uno de los comentaristas que acompaña nuestro estudio de Tanaj cotidiano, explica que el término Bay-Ehevalu, de Ebel, vano, vanidad, fugaz, se refiere al estado de decadencia en el que había caído la misión. Una vez que fue un imperio poderoso y próspero durante la época de David, del rey David y de su hijo Shalomó, al final de la primera etapa de Am Israel Bellaha, del pueblo judío unido, cuando Hermiao vivió y profetizó, Am Israel se había convertido ahora en un país pequeño y menor que producía poco, si acaso, poder e influencia regionales. Así como los dioses que adoraban eran Ebel, impotentes e insignificantes, el estado judío se había convertido en Ebel, un país pequeño, fugaz, débil, casi insignificante. Rabben del Hirsch, el hijo del Rab, Shimshan Rafael Hirsch, Zeher Tzadik Libraha, en su comentario en la Saftarot sugiere una lectura diferente, que introduce afirmando que este pasú es el epitafio más breve, más pertinente, más trascendental y más conmovedor de tantas generaciones judías y no judías de tiempos antiguos y modernos. Explica que todos los recursos y medios empleados en la búsqueda de un objetivo determinado se consideran una inversión valiosa sólo en la medida en que podamos considerar que el objetivo es valioso. Si una persona persigue, dice Rabbe Hirsch, un objetivo sin valor o destructivo, entonces todo el tiempo el esfuerzo y los recursos invertidos en esa búsqueda naturalmente se vuelven inútiles, vanos. Peor aún, una persona que dedica su vida a actividades sin sentido ha despojado a su vida de su valor y su significado, hasta el punto de que su existencia misma puede describirse como Hebel, como futilidad e inutilidad. Fuertísimo. El profeta aquí lamenta la búsqueda de Hebel por parte de los hijos de Israel. Los valores y creencias y costumbres de los paganos circundantes que se convirtieron en Hebel, habiéndose consagrado a la falta de Dios, al abandono de su fe y sus tradiciones, y a la persecución del paganismo, redujeron toda su existencia simplemente a una miseria. Rabbe Hirsch agrega que esta noción se aplica también a la búsqueda de riqueza como un objetivo en sí mismo. Los bienes materiales utilizados en beneficio de la humanidad y al servicio de Dios se santifican, mientras que los bienes materiales acumulados por sí mismos no son más que ruina y transforman la existencia del individuo en una existencia de ruina. Así escribe Rabbe Hirsch. Dijo en un libro de la Jad, Todas las posesiones y riquezas externas y el trabajo para obtenerlas tienen valor y plena justificación si se luchan por ellas y se usan como medios para una vida humana pura dedicada al deber. Pero esforzarse por alcanzarlos como un fin en sí mismos son futiles y entregarse a uno mismo en el esfuerzo para obtenerlos roba a la vida todo valor permanente y verdadero. Cierra el comentario Rabbe Hirsch. Vaya actualidad, vaya nuestros días, vaya nuestro común amanecer. Que podamos ser fieles en este tiempo para cambiar esa realidad y transformar los días nuestros en días verdaderamente significativos. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.